2666 es un libro no solamente enorme en sus dimensiones físicas y sus casi 1200 páginas sino por la cantidad de historias y personajes que intervienen en toda la trama este tipo de novela denominada las novelas Río tiene la característica de que muchos personajes entran en ella y muchas historias también se desarrollan en la trama para crear un ambiente diverso con muchas temáticas y personajes y historias que muchas veces a veces ni siquiera tienen una finalidad clara dentro de la historia o un fin 2666 es pues una novela enorme que yo sentí por ejemplo que es como subir una montaña en la que te preguntas a mitad de camino refatigado como es que te pusiste a subir esa montaña tan enorme en vez de estar en tu casa durmiendo y revisando el instagram pero realmente cuando llegas a la cima y ves todo el paisaje dominado por la cima entiendes porque fue importante e interesante hacer el esfuerzo y en este caso de leer este libro tan enorme 2666 para Bolaño fue una carrera contra el tiempo ya que cuando la estaba escribiendo veía inminente su muerte por un trasplante de hígado que necesitaba para sobrevivir y que aparentemente nunca iba a llegar un donante esta novela pues enorme fue un proyecto en el que Roberto Bolaño puso mucho interés e incluso llegó a saber porque se iba a morir que esta obra iba a significar digamos el sustento económico de su familia y de sus hijos así pues aunque inicialmente él había pensado hacer una novela enorme decidió en un punto dividirla en cinco novelas más pequeñas para así garantizar más ventas y más sostenimiento en el futuro para su familia así pues Roberto Bolaño divide la obra y se muere no termina de digamos de revisarla del todo de escribir sí pero él dijo que había algunas cientos de páginas todavía sin revisar y el 15 de julio de 2003 Roberto Bolaño muere en ese momento sus editores deciden reunificar todas estas obras que él había separado y formaron un libro enorme de 1200 páginas llamado 2666 con cinco partes la primera la parte de los críticos, la segunda la parte de Amalfitano, la tercera la parte de Fate, la parte de los crímenes y la parte de Archimboldi cuando la novela fue editada y publicada por allá en el 2004 a pesar de que Roberto Bolaño ya había empezado a ser una figura importante en el panorama literario latinoamericano y había tenido mucho éxito con esta obra, Los detectives salvajes la verdad es que 2666 es un éxito literario un poco modesto pero en 2008 Andrew Wiley, un representante literario que en sus filas contaba a Bill Gates, a Borges y a Vladimir Nabokov por ejemplo, empieza a representar a Bolaño y unos meses después entrega a Oprah Winfrey, la directora de televisión estadounidense la obra en inglés y en un programa, en el programa de ella en un capítulo Oprah dice que esta novela era como si tuviera el nuevo Harry Potter en sus manos y las ventas estallan, el interés por la obra y el escritor se aumenta de manera digamos desmesurada en Estados Unidos, un mercado editorial tan importante y los críticos empiezan a decir que Bolaño es el nuevo García Márquez o más bien digamos el sucesor de García Márquez y que esta novela 2666 también venía a ser la sucesora de Cien Años de Soledad les voy a hacer aquí un recuento brevecito de las cinco partes sin revelarles mucho de la trama pero entonces viene así, la primera parte es la parte de los críticos donde se cuenta la historia de cuatro críticos europeos expertos en la obra de un misterioso escritor alemán llamado Beno Bonarchimboldi estos cuatro críticos son súper tesos en él y van a conferencias y congresos a hablar de la obra de él pero siempre están con el misterio de quién es este escritor tan desconocido del que nadie sabe nada entonces se ponen en la tarea de averiguar quién es él y se dan cuenta por alguien de que el escritor es un hombre alto alemán y que probablemente esté en Santa Teresa un pueblo al norte de México con la frontera con Estados Unidos así pues los cuatro críticos se encaminan hacia México y aquí termina esta parte y empieza la parte de Amalfitano que es un profesor de la Universidad de Santa Teresa con el que habían hablado los críticos y este profesor en esta parte pues cuenta la historia de él y la de su esposa y la de antes digamos de él llegar a Santa Teresa y de convivir con su hija Rosa Amalfitano que pues vivía con él en el apartamento en esta parte se habla un poquito de una locura que tenía el profesor Amalfitano y se empieza a introducir por primera vez el tema de los crímenes de Santa Teresa la tercera parte es la parte de Faith un periodista Oscar Faith estadounidense que después de que se le muere su madre y asesinan al corresponsal deportivo del periódico en el que trabajaba es enviado a México a cubrir una pelea de boxeo justamente en Santa Teresa él se encamina pues hacia México a cubrir este evento y en todo este movimiento que se da por esta gran pelea Oscar Faith que es un periodista un poquito más social él se entera de estos crímenes de estos feminicidios que están ocurriendo en la ciudad él empieza digamos un poco a investigar sobre esto y conoce a una periodista que lo va a llevar a la cárcel a conocer a el presunto asesino de todas estas mujeres un hombre muy alto la cuarta parte quizás la parte central o más grande de la obra tanto por su extensión como digamos por su importancia dentro de esta es la parte de los crímenes donde Bolaño cuenta con gran maestría y una precisión digamos muy visceral y muy precisa los crímenes de Santa Teresa los feminicidios que estaban ocurriendo en esa ciudad de México esto fue algo real en la vida pasó estos feminicidios en México y él empieza a escribir detalladamente estos crímenes de cómo fueron asesinadas las mujeres de dónde las dejaron, cómo se llamaban y algunas de sus historias entonces empiezan a entretejer un montón de historias acá y de personajes que crean una trama digamos muy compleja aquí ya se nos habla un poco más de Klaus Haas un hombre alto mono que parece ser muy misterioso y que es el presunto asesino pues como dije de todas estas mujeres y luego pasamos a la última parte que es la parte de Archibaldi donde se nos explica o se nos muestra digamos toda la historia de este escritor misterioso de la novela y desde su niñez hasta que se va pues convirtiendo en todos los sucesos de su vida en este misterioso escritor como dije ahora 2666 es una novela Río que se caracteriza como dije por esta confluencia de personajes y de historias a lo largo de la trama que están caracterizadas por no ser digamos circulares en el sentido en que no todas terminan lo que uno espera pero entonces esto ayuda a la obra a tener una continuidad y unas digamos atmósferas diferentes y a introducir un montón de personas y situaciones que usa Bolaño en este caso para hablar de un montón de temas que a él le interesa pues tratar en la novela Roberto Bolaño era un escritor muy comprometido con la poética y con su oficio de escritor tanto que lo denominaba pues y sufría su condición como escritor y decía que era un oficio miserable pero entonces un escritor muy comprometido con el oficio y recurrentemente en su novela aparece en personajes ficticios de escritores o críticos literarios que empieza como a aportar digamos la de punto de vista de Bolaño sobre la realidad literaria y poética entonces en este caso Beno Bonarchimboldi es el personaje y que empieza digamos a hacer sus reflexiones sobre el mundo editorial sobre el mundo de los escritores y esta pues y este oficio en general pues la obra trata muchos temas también porque es una novela muy larga como por ejemplo esta vida monótona de egos y de la academia pues en general de los profesores y de sivenires también habla del viaje como esta oportunidad de cambio y de reflexión y de viaje hacia uno mismo que lo viven muchos pues personajes durante la obra y pero quizás el más importante o el que me gustaría resaltar más es el tema del mal en la obra 2686 le sirve a Bolaño para hacer digamos toda una caracterización del mal en la que durante la novela hay varias situaciones en las que se vive el mal en todas las partes hay diferentes rostros del mal y diferentes arquetipos diferentes métodos del mal que a Bolaño le interesa presentar sobre todo en la parte de los feminicidios como el mal del mal como este elemento siempre presente en la naturaleza humana y de como la sociedad ha inventado mecanismos para disfrazarlo para justificarlo y para digamos en cierto sentido diluir la gravedad y esconder los rostros de los artífices esto por ejemplo lo hace con mostrando los feminicidios en Santa Teresa o también usando como escenario y como tiempo las guerras mundiales del siglo XX en general pues esta novela de 2666 me pareció enigmática de leer dado este montón de historias que se entretejen y que a veces no terminan dentro de la trama y sobre todo si es una novela que mucha gente deja de leer en la parte de los crímenes por ejemplo porque estas descripciones pueden en ciertos momentos sentirse monótonas pero es una maestría o la manera en que Bolaño trata estos crímenes como con una precisión unas descripciones casi forenses de estos asesinatos pero es admirable como Bolaño usa estas descripciones para reivindicar digamos estos asesinatos y denunciar la impunidad en la que muchos quedaron estos asesinatos casi ninguno se resuelve y las víctimas quedan pues totalmente en el olvido y los victimarios quedan pues impunes entonces esta manera de presentar estos asesinatos es muy interesante sin embargo como dije es fatigante pero la obra en general es muy misteriosa todo el tiempo Bolaño usa mecanismos de darnos pistas y nos hace locurar y maquinar un montón de conexiones y siempre se mantiene este suspenso y esta espera estas ansias de estar leyendo la obra como había dicho pues este libro nos deja con una sensación como de como de incompletos como un poquito raros al terminarlas porque es un libro muy grande y muy enigmático pero hay algo muy interesante acá y es que Bolaño como había dicho en voz de algunos personajes introduce algunas reflexiones literarias a lo largo de la obra y hay una parte en la que a Malfitano recuerdo una conversación con un celador en Barcelona en la que deja claro la intención de Bolaño con este libro tan grande y tan inabarcable voy a leer la partecita acá que es muy interesante pues como para que vean como Bolaño justifica su obra dentro de la misma obra uno de los empleados era un farmacéutico casi adolescente extremadamente delgado y de grandes gafas que por las noches cuando la farmacia estaba de turno siempre leía un libro una noche a Malfitano le preguntó por decirle algo mientras el joven buscaba en las estanterías qué libros le gustaban y qué libro era aquel que en ese momento estaba leyendo el farmacéutico le contestó sin volverse que le gustaban los libros del tipo de la metamorfosis Bartleville un corazón simple un cuento de navidad cuentos que escogía por sobre por ejemplo la metamorfosis en lugar del proceso que escogía Bartleville en lugar de Moby Dick un corazón simple en lugar de Boubari Pochette un cuento de navidad en lugar de historia de dos ciudades libros de Flaubert de Germán Melville y de Dickens entonces Bolaño dice acá una parte muy interesante qué triste paradoja pensó Malfitano ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras imperfectas torrenciales las que abren camino en lo desconocido escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros o lo que es lo mismo quieren ver a los grandes maestros en sesiones de esgrima de entrenamiento pero no quieren saber nada de los combates de verdad en donde los grandes maestros ellos luchan contra aquello ese aquello que nos atemoriza a todos ese aquello que acoquina y hay sangre y heridas mortales y fetidez bueno espero que les haya gustado mi reseña de este gran libro de Roberto Bolaño un escritor que sin duda vale mucho la pena descubrir si ya leyeron el libro comentenme en qué les pareció y si no pues lo invito a que se lo lean esta edición de... de Alfaguara de Alfaguara tiene al final unas partes muy interesantes que fueron los documentos personales que se encontraron de Bolaño en donde digamos estructuraba toda la historia y escribe los personajes y digamos que dibuja un poquito la trama entonces los invito pues a que se lean el libro y si les gustó y les gusta el contenido literario en general que les hablen de libros y les recomienden pues suscríbase al canal que va a estar publicando a menudo algunas reseñas y si quieran ver las equivocaciones de los videos y otro contenido así síganme en mis redes sociales especialmente en Instagram que lo dejo ahí eso es todo por hoy buena lectura